Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Y una vez más estoy aquí para traerles las noticias más importantes del cripto universo. Hoy, la SEC ha solicitado otra prórroga. Ripple le da la bienvenida a 4,000 artistas. Algorand es el preferido de LimeWire. BNB lanza una nueva plataforma. Axie alcanza un hito. Y Elrond adquirirá a Twispy. Estas son las noticias de hoy. La SEC ha presentado otra moción de prórroga hasta el 18 de marzo para responder a la moción de Ripple de anular el informe complementario de expertos presentado por la SEC. Ripple luego tendrá hasta el 24 de marzo del 2022 para responder. Se trata de un informe pericial del Dr. Albert Metz que tiene que ver con la relación entre las acciones de Ripple y el precio del token XRP. En otras palabras, el informe del Dr. Albert Metz dice que el precio de XRP depende de lo que haga Ripple. El problema con este informe es que la SEC lo presentó después de la fecha límite y Ripple se opuso. Entonces, la SEC solicita hasta el 18 de marzo para responder a la objeción de Ripple y luego Ripple tendrá hasta el 24 de marzo para responder a la SEC. Y esta solicitud ya fue aprobada. Ripple le da la bienvenida a más de 4000 artistas en su nueva plataforma de NFT. Los tokens no fungibles y sus creadores están causando sensación en todas las industrias, desde el arte y la música hasta los bienes raíces y los juegos. No hay un mercado que no se ha tocado por las NFTs como la tecnología de cadena de bloques subyacentes. Y sus innumerables casos de uso continúan ganando impulso. En un esfuerzo para proporcionar una habilitación continua de la creación de NFT, Ripple lanzó recientemente The Ripple Creators Fund, el fondo de los creadores. Es un compromiso de 250 millones de dólares para apoyar a los creadores de NFT que usan el libro mayor de XRP para explorar los límites de los proyectos y casos de uso de las NFTs. Al proporcionar a los creadores las herramientas necesarias, el apoyo financiero y las asociaciones para poner en marcha sus proyectos de NFT sobre el libro mayor de XRP, Ripple ha anunciado la incorporación de alrededor de 4,000 cantantes, músicos, creadores de contenido, diseñadores de juegos y otros artistas en su plataforma de NFT. Como la única plataforma en el mercado dedicada al creador, Ripple se mantiene firme en su objetivo de ayudar a los creadores a hacer crecer sus carreras y construir su comunidad con la ayuda del libro mayor de XRP. LimeWire selecciona la cadena de bloques de Algorand para el lanzamiento de su mercado digital de coleccionables. LimeWire anunció que seleccionó a la cadena de bloques de Algorand para impulsar el relanzamiento de su mercado de coleccionables digitales. Como la primera cadena de bloques con emisiones negativas de carbono, Algorand se ha convertido en la red elegida para los mercados energéticamente eficientes de NFT y la economía creadora de la Web3. Será un mercado único para que los artistas y fanáticos puedan crear, comprar y comercializar coleccionables digitales sin los obstáculos técnicos del panorama actual de NFT. La compañía tiene como objetivo llevar los coleccionables digitales a las masas e incorporar a un millón de usuarios en el primer año a través de sus asociaciones con los principales artistas de la industria de la música. Los fanáticos de la música y los coleccionistas podrán comprar y comercializar una variedad de activos relacionados con la música, como ediciones limitadas, música de pre-lanzamiento, demostraciones inéditas, ilustraciones gráficas, versiones en vivo exclusivas, así como productos digitales y contenido entre bastidores. La MWire es un mercado de coleccionables digitales para la música y el espacio más amplio del arte y entretenimiento. Cook Finance lanza la primera plataforma de índices componibles en la cadena de BNB. Cook Finance ha anunciado el lanzamiento de la primera plataforma de ejecución de estrategias e índices componibles de finanzas descentralizadas en la cadena de BNB, con índices rentables y cero pérdidas transitorias. Los usuarios de la cadena de BNB ahora tendrán acceso a índices estables de rendimientos de monedas estables que generan interés de grupos diversificados de riesgo para proporcionar rendimientos estables y adecuados para este mercado altamente volátil. Además, Cook Finance se enorgullece de presentar su función de emisión con un token único que hará que la participación en un índice sea tan simple como cambiar un token de financiación por el índice deseado. Esta función proporcionará a los usuarios de la cadena de BNB una de las formas más rápidas de participar en cualquier índice de finanzas descentralizadas en la plataforma de Cook. Los juegos de Yield Guide alcanzan el hito de 20,000 becados. Los juegos populares de Yield Guide Games han alcanzado un hito en términos de nuevos académicos para la plataforma de Axie Infinity y varios otros juegos para ganar. Yield Guide Games reportó 20,700 becarios únicos de Axie Infinity en febrero, que es un aumento de 8,500% desde el mismo mes del año pasado cuando sólo había 241. El hito marca un nuevo máximo en el espacio de juegos para ganar. Las becas de juegos para ganar permiten a los nuevos jugadores tomar prestado del gremio NFT de Axie. Sus ganancias en el juego luego se dividen entre el jugador, el administrador de la comunidad y la organización autónoma descentralizada de Yield Guide Games. Yield Guide Games es una comunidad descentralizada de jugadores con sede en el sudeste asiático y América Latina que juegan para ganar. Opera en varios juegos e invierte en tokens no fungibles del juego que generan rendimiento y que luego se prestan a los jugadores. Elrond adquirirá a Twispy, que es el propietario de la primera licencia de dinero electrónico en Rumanía. Elrond ha adquirido el Capital Financial Services, S.A., que es un procesador de pagos y una institución de dinero electrónico registrada. Operando bajo la marca de Twispy, la compañía es miembro principal de Visa y MasterCard y ofrece servicios de procesamiento de pagos a más de 300 comerciantes. Twispy ha sido diseñado como una alternativa digital al efectivo para automatizar transacciones financieras en áreas como los pagos y el comercio electrónico. Elrond busca mejorar la utilidad de este marco de transferencia de valor y llevarlo a su conclusión natural al complementarlo con una tecnología de cadena de bloques que es rápida, escalable y económica. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.